El noveno Congreso Mundial de Medicina Antienvejecimiento AMWC se lleva a cabo en la ciudad de Medellín, en esta oportunidad. Hoy en Tu Salud Guía nos acompaña el doctor Luis Fernando Botero, su presidente en Latinoamérica. Doctor Luis Fernando, bienvenido a Tu Salud Guía a compartir aquí tantas novedades de este congreso. Bueno, mil gracias por estar acompañándonos hoy en este evento que comienza hoy, donde tendremos las últimas actualizaciones que hay a nivel mundial en todo lo que corresponde a la medicina antienvejecimiento. Bueno, doctor, para iniciar yo quisiera que nos contara cuál es el enfoque de este congreso 2022. El enfoque de este congreso, como siempre ha sido, es un enfoque que es multidisciplinario, que es muy importante, porque no es solo una sola especialidad la que se va a encargar de este tipo de actividades, sino que nosotros como colegas debemos trabajar en equipo para poderle solucionar las diferentes patologías por las cuales se está consultando el paciente. Entonces, integralmente, porque tenemos que ver tanto los pacientes, los hombres como las mujeres, tenemos que verlos acompañados de colegas como ginecólogos, como urólogos, como endocrinólogos, dermatólogos, colegas que hacen medicina estética. O sea, es un concepto multiespecialidad que es lo que se está manejando ahora en el mundo. Doctor, nos dice usted que en este congreso principalmente se compone de un grupo multidisciplinar. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón trabajan ustedes los profesionales juntos? Sabemos que es en pro del paciente, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de hacer este trabajo como multiespecialidad es que este es un universo gigantesco. Entonces, no podemos pretender que uno va a manejar todas las patologías sin apoyarnos. Por ejemplo, en el caso de una mujer que esté entrando a la menopausia que va a tender a perder matriz ósea por la osteopenia, yo tengo que estar muy adecuadamente en comunicación con la ginecóloga o el ginecólogo que maneja esta paciente porque son ellos los que van a manejar y a tratar una osteoporosis. Hay exámenes que ellos mandan que se llaman densitometría ósea y esa densitometría ósea le va a medir a la mujer si tiene osteoporosis o no, a qué nivel y ese tratamiento lo hace el ginecólogo. Entonces, yo apoyándome en lo que está encontrando el ginecólogo y lo que yo pretendo mejorar, entonces ya prescribo el tratamiento más adecuado que requiere la paciente. Por eso entonces es multiespecialidad. Si tiene problemas de pigmentación en la cara por la exposición solar durante el tiempo, ya me apoyo yo en mi dermatólogo de confianza o el dermatólogo de confianza que maneja la piel de la paciente para que él la oriente muy bien qué tratamientos tiene que seguir para prevenir que la radiación ultravioleta le siga afectando la piel. Entonces, él ya le va a prescribir según su tipo de piel los diferentes antisolares y medicamentos que son adecuados para ella. Entonces, uno se debe apoyar para manejar muy bien su paciente en hacer una multiespecialidad. Y si ya requiere la intervención del cirujano, pues uno actúa al nivel que ya no puede actuar ni el dermatólogo ni el ginecólogo, actuamos ya nosotros. Bueno, también me parece muy importante que este congreso tiene un abordaje desde el punto de vista físico, mental, emocional, espiritual. ¿Por qué lo quieren, digamos, proyectar de esta manera? Porque es que tiene que ser así. Uno tiene que dar una asesoría global al paciente. Entonces, tenemos especialistas que están enfocados a manejar, por ejemplo, todo lo que es la medicina funcional, que es una medicina nueva que está llegando, que es demasiado importante. Entonces, como te digo, la tendencia actualmente a nivel mundial es el manejo de multiespecialidades que le van a ayudar a su paciente a tener un mejor aspecto físico, emocional. Si vos tenés, emocionalmente estás muy bien, lo vas a manifestar muy fácilmente. Pero si estás en una etapa, en una depresión bien severa, por todas las cosas que hagas, tu cara no lo va a manifestar. Entonces, es ese análisis global del paciente. Interesante entonces hacer esa integración desde el punto de vista emocional, como usted lo dice, y considerando obviamente todas estas disciplinas. Doctor, es importante resaltar en esta entrevista por qué nuevamente Medellín es elegido para hacer el Congreso. Pues Medellín ya llevamos nueve años siendo escogidos en múltiples encuestas que hacemos después del Congreso porque siempre estamos haciendo encuestas tanto con la industria que nos apoya como con los participantes que vienen de toda América Latina. Les hemos planteado que si estarían dispuestos a que desplazáramos el Congreso a una u otra ciudad del país, por ejemplo, Cartagena o Ciudad de Panamá. No, pero la gente sigue amando a Medellín. Cada vez que vuelven a Medellín encuentran cosas nuevas. Encuentran más hotelería, más servicios, mejores restaurantes. La atención que les da la gente aquí, fuera del evento, todo el mundo está muy contento. Entonces, cuando hemos planteado que si movemos de sede la MWC, la gente sigue escogiendo a Medellín. Llegar a Medellín de América Central es muy fácil. Tenemos visitantes que vienen de Panamá, de todos los países de Panamá, Honduras, El Salvador, todas las islas del Caribe, de Ecuador, de Perú. Entonces, para ellos es muy fácil el hub aéreo que tiene ahora Medellín, las conexiones son muy fáciles. Son conexiones a más tardar tres horas. Entonces, la gente prefiere llegar a Medellín. El clima, la gente, bueno, todo. Bueno, Medellín siempre será un muy buen sitio para realizar este tipo de eventos. Doctor, hablemos un poco de cuáles son esas nuevas técnicas de antienvejecimiento que ustedes quieren proyectar o mostrar en el Congreso. En este momento, pues, la tendencia mundial, como te estaba diciendo, es la medicina funcional, apoyándonos en los endocrinólogos, tanto en el área masculina como femenina, haciendo mucha prevención. Ahora se están poniendo, por ejemplo, en pacientes más jóvenes, incitándolos, pues, a que no haya tanta exposición al sol y si va a haber exposición al sol, pues, prevenir con los diferentes bloqueadores solares que hay. Se está haciendo ahora, se están haciendo ahora, que es la tendencia mundial, microdosis de toxinas botulínicas, ácidos hialurónicos más diluidos, ácidos polilácticos más diluidos, que nos van a estimular la producción del colágeno a nivel del tejido celular subcutáneo y la dermis profunda, para así retrasar todos esos efectos que tiene tanto la contaminación y todo este mundo de cosas que tenemos ahora, contaminación, exposición al sol y todas estas cosas. Estas diluciones que estamos haciendo no producen deformidad y no van a empezar como a rellenar la cara de los pacientes, sino que se hace muy sutil y con el paso del tiempo los resultados de las diluciones de estos productos, microtoxinas, microácidos hialurónicos, diluciones de ácidos polilácticos, hacen que esa generación del colágeno se haga más temprana y permanezca en el tiempo retrasando a hacer procedimientos quirúrgicos muy invasivos antes de tiempo. Bueno, excelentes alternativas. Bueno, doctor, una gran variedad de temas en el Congreso. Sí, muchas. Me llama la atención la genética predictiva que tenemos en este Congreso respecto a este tema. Es una tendencia mundial. Vos ahora simplemente con una muestra de saliva que puedes enviar incluso por correo, hay laboratorios muy performantes en Europa y en Estados Unidos que te pueden dar toda la traza de tus cromosomas y ver a qué estás predispuesto. También hay test en los cuales vos con una simple muestra de sangre te van a demostrar qué tipo de alergias alimentarias puedes tener y puedes analizar más de 200 o 250 alimentos a los cuales puedes tener intolerancia. Hay gente que se queja de colon irritable y de un mundo de patologías que están ligadas a la alimentación que tienen completamente desconocimiento que son alérgicas a eso. Son manifestaciones alérgicas muy bajitas, pero existen. Solo con una muestra de sangre puedes analizar los test de alergia alimentaria o con una muestra de salida puedes ver todos tus cromosomas y analizar cómo estás predispuesto genéticamente a tener un problema de cáncer gástrico o a tener un problema de arteriosclerosis o a hacer una prediabetes ya a nivel mundial. Existe la tecnología y está a disposición aquí en la ciudad. Excelentes herramientas para desde el punto de vista de la prevención lograr no avanzar en determinadas enfermedades. Doctor, hablando de la prevención, ¿por qué un abordaje desde los 20 años para hombres y mujeres en la prevención del antienvejecimiento? Porque es que, por ejemplo, lo que llamamos nosotros el trauma por la contaminación o el trauma lumínico que nos generan todas estas lámparas y todas estas cosas, nosotros sabemos y los estudios están hechos y demostrados, la gente dice es que yo no me iba a broncear, pero están todo el día detrás de una lámpara en su oficina o en sus áreas de estudios y esto está generando radiación ultravioleta que está afectando la piel y es muy demostrable. Uno ve, por ejemplo, gente que ha tenido cubierta la cara, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de estar en estas casas de reposo, por ejemplo, de monjitas de las que había antes que se protegían toda la cara y es sorprendente de estas que estaban siempre cubiertas, las arrugas les llegan hasta donde estaba cubierta la cara, de ahí para acá piel de bebé. Entonces, sí, el trauma de la radiación ultravioleta, sobre todo nosotros que estamos a nivel del trópico es impresionante. Así no lo creamos, pero es impresionante. uno que, ni de los 20, desde antes, es que a los bebés hay que empezarles a proteger la piel porque es una exposición de 20, 30 años al sol y eso se ve. Vos te quitás la chaqueta, ves las áreas cubiertas del cuerpo, la textura de la piel es 100% diferente a las áreas del cuerpo que están expuestas al sol. Vos ves los señores que manejan táxis, los camioneros que están siempre con este brazo en esta área de la ventanilla que ya se protege, ya tienen la conciencia que se protegen con una manga larga estas áreas del cuerpo porque saben que esa radiación aumenta la incidencia de cáncer de piel. Bueno, creemos el hábito y la conciencia de usar el protector solar a diario para prevenir pero adicional pues poder considerar todo lo que usted nos está contando. Doctor, este año en el Congreso tendremos la posibilidad de tener procedimientos en vivo. Vamos a tener procedimientos los cuales van a estar siendo transmitidos vía streaming donde los diferentes invitados van a explicar el paso a paso de las técnicas quirúrgicas que ellos no quirúrgicas las técnicas de inyectables sobre todo que ellos están haciendo y como va a ser en streaming va a haber la posibilidad de interactuar y de yo preguntarle directamente al expositor como en la técnica que está utilizando porque giró la cánula para un lado para arriba para abajo como abordar el paciente y hay una una interconexión simultánea de muy alta calidad con los diferentes expositores que están aquí en el Congreso como lo podemos ver desde el día de hoy. Muy bien. Doctor, este Congreso tiene una asistencia presencial pero también tendrá una asistencia virtual. Sí. Sí. Hagamos una invitación oficial a que otras personas se conecten o puedan de alguna manera llegar a este gran Congreso. Sí, pueden buscar por la página de AMWC Latinoamérica y por esta página pueden hacer la conexión a todas las actividades que va a haber en el Congreso. Por eso lo llamamos que es un Congreso híbrido presencial y también online. Bueno, doctor, vamos finalizando esta entrevista. Me gustaría de pronto que usted nos deje un mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Congreso de 2022? El mensaje del Congreso de 2022 es que Medellín sigue siendo líder a nivel de América Latina en este tipo de eventos. Nos siguen creyendo por la calidad de la gente de la ciudad. Es que esto envuelve muchas cosas. La hotelería está llena, hay trabajo para los taxistas, hay trabajo para los guías, hay trabajo para todo lo que implica el turismo porque la gente sale del evento y básicamente se va a ir a los diferentes sitios de la ciudad. Todo el mundo quiere ir a hacer el tour de la Comuna 13, montarse en el Metrocarril e ir al Parque Arby. Entonces, esto es una cosa, es un evento de ciudad y que tiene el respaldo de la ciudad. Tal vez estás viendo esta entrevista y el Congreso ya pasó, pero no te preocupes, en Tu Salud Guía tenemos unos adelantos, unos avances de lo que fue el Congreso como tal con sus exponentes profesionales en diferentes áreas de la salud y también con casas comerciales. Doctor Botero, invitemos a todo el público de Tu Salud Guía a que no se pierda en el próximo Congreso. Perfecto, quiero invitar muy cordialmente a todo el público de Tu Salud Guía a la próxima edición del Congreso AMWC que tendrá lugar en Medellín en la segunda semana de noviembre de 2023 para mantenerlos informados sobre los nuevos avances que hay en el mundo en todo lo que es la medicina anti-envejecimiento. Están cordialmente invitados. También, si lo desean, pueden buscar en la página del Congreso que es AMWC Latinoamérica para mantenerse informados sobre los eventos que tendrán lugar en la ciudad de Medellín y a nivel mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la entrevista y muchos éxitos en esta jornada. Nos vemos. Los invito a seguir viendo más contenidos de salud y bienestar aquí en Tu Salud Guía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!